Pregúntame el penal, cómo estamos viviendo, Alonso, ve esto, mijo, que todo el mundo vea esto, que hay hambre en el pueblo, no solamente yo, Presidente Nicolás Maduro, vea, vea cómo lo tiene, comiendo mango, coño es tu madre, que estás acabando con Venezuela, ve cómo estoy, que me dan ganas de embarrarme la cara, no sé por dónde, por los ojos, ve cómo lo tienes tú a nosotros, comiendo mango por todos lados, coño es tu padre, estás acabando con nosotros, Presidente, coño vaya, y quiere la constituyente, para terminar no es matar, ojo no, hasta cuándo mango, sardina, masa, que el pueblo se da cuenta que el mundo entero vea este video, ah, pero Wisto Mallenilla no come mango, lo que comes pollo, Wisto Mallenilla, coñísimo es tu madre, siria, flores, perra, come mango, como como yo, embarrate, así de mango, embarrate, we, no jodas, que todo queda dolor esta verga en Venezuela, hombre, eso de internet, esto aparte, bueno, 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 bueno Gracias.